Que onda vaqueros, andamos aquí, vamos a hacer un pequeño video de impresiones, aquí con mi acento norteño, de Red Dead Redemption 2, hemos dado un poquito de tiempo para que se nos pase el hype de todo el juego y para jugarlo bien, inclusive ya subimos la reseña del juego, no hacíamos una reseña grabada, pero ahí veremos, y aquí tengo a mi buen amigo Sergio a la derecha, aquí a Arturo, nuestro reseñador y entrevistador, hola hola, y a su otro lado Alexis, que es el que no vino con nada vaquero, traigo sombrero y pistola, yo también, como el ratón, y bueno, ya que pasé un tiempito, ya dos semanas de Red Dead Redemption 2, díganmelo, ¿siguen jugando? ¿les siguen dando tiempo todavía? Yo no lo he acabado, la verdad, todavía estoy hecho cosas secundarias, he explorado el mundo, ¿alguien ya lo acabó? Yo no, yo no sé cuantos capítulos sean, pero yo creo que apenas voy en el segundo, ¿sabes qué hice? Me dediqué a irme por toda la vía, con el caballo, o sea, para rodear, para ir abriendo mapas lo más que puedo, para ir viendo sin hacer absolutamente nada Es típico, lo apliqué y grandes autos, ¿te lo acabaste? No, no, para nada ¿Nadie lo ha acabado? Les voy a contar el final, mira, fíjate que el final No, yo creo que todos hicimos hasta el principio, empezamos a explorar todo el mapa, porque a mí me sorprendió mucho, como decía Alexia hace rato, que es un gran tefauto ¿Vaquero? ¿De vaqueritos? Sí, a mí me sorprendió mucho el hecho de que el mundo estuviera tan dividido en secciones, como en el 1, que tenías la parte de los ricos, la parte de los pobres, la parte despoblada, o sea, tenías todo tipo de cosas Y en cada uno de los lugares he encontrado cosas bien raras o bien chistosas, así de que gente en peligro, asaltos, secuestros, me ha tocado ver así inclusive zombies, o sea, escondidos Anduve descargando por una granja y de repente en chinga aparecieron como unos 4 o 5 zombies y no les pasaba nada, no tuve que ir corriendo con el caballo Fíjate que eso que dices es un buen punto, hace rato platicábamos, de que los comenté, que para mí estaba un poquito sobrevalorado el juego Pero eso es un punto muy importante, el juego es enorme y es algo que ha caracterizado, como les comenté, los grandes autos Y por lo mismo que es enorme hay tantas cosas que hacer, o sea, no simplemente seguir la trama principal, puedes hacer muchas misiones secundarias o simplemente andar ahí vagando por el mundo Yo creo que puede pasar como con The Witcher, de que mucha gente lo juega y está años jugando esa cosa, pero nunca lo acaba O sea, yo creo que con el solo hecho de analizarlo, de cada animal, ya es que lo tienes que analizar, lo tienes que cazar, lo tienes que rastrear O sea, yo creo que con eso te puedes aventar fácil un mes, o sea, nada más donde los tienes que ir persiguiendo, buscándolos en sus zonas, por ejemplo las águilas Pues eso está bien complicado poder encontrarlas, poder llegar hasta ellas, pero pues sí, a mí sí, en lo personal a mí sí me gustó mucho Y aparte de animales normales hay animales legendarios Oh sí ¿Ya les han tocado a los legendarios? No, hasta ahorita, ¿no? Pregúntale al oso que me... ¿Te mató el oso? Sí, 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 pero pues fue mi culpa, fue mi culpa Yo dije, ah, está facilito, estilo Tomb Raider, no, no, la primera me mató y yo dije, ah, bueno, ahorita regreso por él y no, pues espérate un tiempo, puede que el animal legendario regrese después y pues... No, eso es tan difícil No, eso es tan difícil Pero creo que así pasa en general, o sea, es parte, creo que va sobre la historia, o sea, que al principio no lo vas a poder capturar Cuando vas con José, o no recuerdo cómo se llama el viejo Pero eso también, eso lo vuelve más interesante, porque no tendría el chiste que vas a casar a un animal, te mata y, ah, bueno, acabo, ya sé que ahorita regreso, nomás voy por, no sé, más armamento, más equipado Y ahí va a estar Y eso es lo que hemos visto, porque por ejemplo, pues tanto mi novia como yo, como a ustedes les he preguntado, misiones en específico que tal vez no tienen nada que ver con la historia La cuentan de forma diferente, o tú puedes tener una forma diferente Y yo decía, hay una mujer que tiene un caballo tirado encima, ahí me contó una historia de cómo necesitaba rezar con su papá y no sé qué A mi novia le contó una cosa completamente diferente, de que ella era costurera y que ocupaba el dinero y que el caballo se iba a cobrar A ustedes les tocó otra cosa, inclusive tú lo mataste No, yo no, yo la maté Ah, tú la mataste Yo la maté porque, porque le estaba dando ray Y la tipa me dijo, no, ¿sabes qué? Ya me desesperé, yo ya quiero llegar a la casa Digo, como si fueras a llegar más rápido caminando Y dije, ¿sabes qué? Saqué la escopeta y Pelón y compió ojos Sí, dije, no, no, no Y todavía la dejé a medio camino para que un vato que pasaba en carroza se la acotellara, ¿no? O sea, fue lo que yo hice Yo la que maté fue una que me intentó asaltar, o sea, pensó que Ay, estoy lastimada y, ay, si yo me chupo el dedo, soy un forajido, ¿verdad? O sea, vengo de Blackwater, me voy a hacer un desmadre Oye, ¿y cómo están jugando? ¿Son héroes, son antihéroes, son villanos o cómo están haciendo sus misiones? Pues mira, yo en lo personal la verdad estaba, dije, soy un forajido, tengo que comportarme como tal O sea, hay uno de que, ay, ayúdame, estoy de un barranco, epi-selfie En el hecho yo estoy igual, digo, no, pues este, algo hiciste, por algo te están persiguiendo Por algo te buscan, hay que comportarse como tal Es que ya que llegas más adelantada a la historia, ¿sabes por qué Morgan es así? Inclusive, a mí me ha tocado, te voy a exponer una cosa del primer juego Sí, no importa Ok, en el primer juego ven que se trata de cazar al resto de los, de los que te quedan de la banda Entonces, yo siento como que un tipo de, ay, me da coraje y me da cosa todo lo que hago en el primero Porque en el uno estoy conviviendo con ellos, caso con ellos Inclusive me ha tocado ver que uno de los más malos del primer juego es este Williamson Que es como que el viejo de chingada que está ahí Aquí lo ves llorando, lo ves todo triste, lo ves que entiendes por qué hizo todo lo que hacía Y son cosas que si tú no te sientas en la fogata a platicar con ellos O que si tú no estás platicando así como que te das el tiempo de andar esperando en todas las áreas No te vas a dar cuenta de todo eso Entonces, hay tanto méndigo detalle Inclusive yo me pasé, creo que un día entero jugando poker O sea Oh sí, yo también me perdí en el Texas No, yo estoy en el, en el, en el, en el, yo me he dado vuelo con esa cosa Cada vez que llego a un lugar y me aparece, digo, chincher otra vez Y me tengo que sentar, pero yo sacaron a dos tipos que digan, oye, ya no puedo porque mis manos ya no aguantan con eso A mí, a mí me bailó la, la, la morenita, por ejemplo, la negrita que está ahí en el campamento En el dominó, me puso una resia O sea, Arthur, jugamos otro y yo, no, vete, carajo No sé qué hacer, me levanto como bien, yo me ofendido, bien indignado Yo me senté millonario porque decía, ah, saqué 25 dólares, saqué, son centavos Son centavos El de los cuchillos, yo llegué a Strawberry y ahí me decía, me decía, apostarme Y dije, ah, la bestia, 20 dólares, 20 pavos es mucho Entonces yo dije, no, pues bueno, yo lo, entonces yo nomás tenía 20 dólares Entonces pierdo y veo, no tenía, no perdí Ah, son centavos Sí, yo me volvía loco cuando le subí hasta 3 dólares en el póker, 3 dólares Oh, no, 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 no voy, no voy Ya luego puedo apostar más, pero yo la verdad no he encontrado mucha necesidad para el dinero O sea, salvo para, como no sé, quitarme recompensas, quitarme, o sea, comprar ropa, comprar armas No le he encontrado mucho Al principio del juego sí está, no está difícil conseguir, pero si se te acaban las actividades secundarias Por ejemplo, en mi caso, de estar cazando a las personas que buscan los sheriff Ya no tienes muchas opciones, a menos de que te pongas a cazar como un loco Para conseguir más dinero Así es, la que yo compro me regalaba 200 dólares Pero a lo que va temo es que no le ve la necesidad del uso del dinero O sea, no hay la gran variedad de cómo gastar Es que yo creo que, por ejemplo, las armas las puedes decorar, le puedes poner un cañón diferente, pero Son mejoras Si una vez que le pones una mejora, ya no hay más que hacerle O sea, yo esperaba que le pusieras, no sé, que le cambiaras el perrosorte Que querías tunear prácticamente el arma Sí, querías cambiar el tambor, el resort Es que eso es lo que se puede hacer en Grand Theft Auto, o sea, obviamente, pues la diferencia de épocas En Grand Theft Auto le puedes... Que son 300, 200 años Sí, en el otro le puedes cambiar así todo Le puedes meter como 2,000 dólares en puro dinero, en pura modificación Y te queda una media cosa súper trabada Pero aquí no Pero creo que es algo de lo bonito del juego, ¿no? Que, o sea, no está exagerado de esa manera O sea, te lo está poniendo... Que te refleja muy bien la época Eso es algo que me gustó mucho de Rockstar Que le quitó el romanticismo del viejo este Que te lo ponen siempre como que... Y que vas cabalgando en el sol No, aquí te das cuenta que la gente era toda gacha Que hay violaciones, hay asaltos Hay canibalismo Hay gente muy gacha O sea, me ha tocado ver que, por ejemplo Casos que te dejan así De que esta es una casa y está lleno de cuerpos O que está lleno así de cadáveres Y de pedazos de cuerpo que lo tienen colgado ¿Vieron eso en Valentine? ¿La casa era rara? No, a un cuerpo en un puente Como si fuera un asesino en serio Porque dice, miren mi obra o algo así Están como unas cadenas o algo Y está como que yo creo que es el torso nada más Y las piernas regadas y todo Yo creo que iba a ser una misión o algo Tal vez más adelante saldrá O me acaba de recalcar que no es spoiler Solamente son cosas que hemos estado viendo así Aleatorias Inclusive puede que no las vean Es como Grand Theft Auto 5 O sea, por ejemplo Hay cosas que dicen Ah, me estáis poliendo Pero es que no Si tú no te metes 40 horas No vas a ver ni el Sasquatch Ni el OVNI Ni nada Acá Acá también es igual O sea A una amiga le salió un OVNI Y es como que a mí no A mí también ¿Te salió un OVNI? ¿En Grand Theft Auto? No, en Red A mí no me ha salido el OVNI O sea, yo andaba en una granja Y de repente vi Y dije Ay, Rockstar, usted nunca falla Salgo y veo un OVNI que se está alejando O sea A mí me salió el de que Tienes que estar en un lugar A cierta hora Este Y es una cabaña Como un Un agente que hiciera un suicidio colectivo Pues lo mío fue suerte O sea, yo andaba explorando por ahí Ni sabía si era noche Sí, yo también Porque es donde pasas Por la vía Es como ese tema O sea, son cosas Que no afectan la trama principal Y puede que a lo mejor Nunca las veas O sea Si no te inviertes mucho tiempo A estar explorando A estar haciendo misiones secundarias Tal vez Este, nunca vas a ver eso Nomás vas a decir Ah, mira ¿A poco salía esto? A mí yo no me lo encontré Y me tardé mucho en pasarlo Pero no lo vi En lo personal A mí sí me gustaría que me dijeran Ey, gente Aparece un OVNI aquí, aquí, acá Para ir a verlo Por si no sé O sea ¿Cómo dices tú? No me lo voy a perder Porque nunca fui hasta esa región Porque no hay nada Es el Rockstar de Moto5 La del ¿Cómo se llamaba? La del Sasquatch ¿Y la del Humberlobo? Creo que sí ¿Y la del Chupacabra? No, no ¿Cuál? No, no Es el de Moto5 Es el de Humberlobo Bueno Pero ese es un Tantos cinco años En que la gente lo descubría Pero es la cosa Es que es la cosa con Rockstar Mete muchos easter eggs Dentro de sus juegos Ajá Y con tiempo Muchas cositas O sea De que no se abría Hasta el 4 de noviembre Del 2019 Y la gente Hasta que le empiece a mover el código Sabe que está ahí Pero bueno Ya pasaron dos semanas ¿Siguen emocionados? ¿Sí creen que valgan la pena Las clasificaciones de 10 Sobre el juego? Pues Como les comenté Yo lo sentía un poquito Sobrevalorado Porque es un grande Foto de objetos O sea ¿Que tiene más Granta foto? No, no Pero para mí Se me hizo más interesante El World War O el Spider-Man O cualquier otro Incluso De los pocos juegos Que he jugado Del Xbox Siempre he tenido De Playstation En Xbox 360 El Alan Wake Lo amé Y la verdad Para mí es un juego Que desde un principio Me atraco más Que me atrapó más Que el Death of the Redemption Este Pero Ya viendo los otros detalles Es que tiene muchas extras Este Está muy muy pulido Y a la vez Es una fórmula Que a Rockstar Le ha estado funcionando Desde los Grand Theft Auto O sea Es un mundo muy enorme No te Si quieres no limitarte A hacer la trama principal Puedes hacer muchas misiones Demasiadas misiones Demasiado que explorar Este está Gráficamente Les comenté Está hermoso Hay mucho que ver Ya va Depende de los gustos De cada persona Hay personas Que nos gusta La música Del videojuego Lo disfrutamos La música No solamente la trama Los dibujos El escenario O sea Todos son detalles Que este juego Tiene muy muy pulidos Muy muy trabajados Y bueno Ya viéndolos De ese punto Ahora ya entiendo El por qué Las calificaciones Ya no solamente Ver la trama Principal del juego Sino ver todos esos extras Que tiene el juego en sí Que te atrapan Que te Te incitan A seguir jugando A seguir jugando Y por muchas muchas horas ¿Y a ustedes Si les parece La cuestión de 10? Para mi si es Si es justo Porque para mi a veces En muchas ocasiones Un 10 No representa Un juego perfecto Porque el juego perfecto No existe Sino para mi un 10 Es un juego Que es esencialmente Que tengas Que compres Y que valga la pena Cada maldito centavo Que inviertes en él Y pasa en estos tiempos Que los juegos Están carísimos Sí Para nosotros en México Por lo menos Sí Por lo menos Entonces La verdad Como dices Es un juego Que paso O sea Cada peso Puedo decir Cada peso Que pagué Lo vale Y lo estoy gastando Y lo estoy aprovechando Y hasta Sientes que se las quedaste a beber Hasta dices Ay Como que te queda a beber No te salió gratis No te salió gratis No te salió gratis Eso se puede editar ¿Verdad? Pero para ti Vale la pena Sí A mí sí me gustó El 10% Bueno el 10 O el 100% A mí sí me gustó O sea Digo no Yo no voy a decirle Si un 10% O un 9% A mí en lo personal A mí sí me gustó mucho el juego Porque como dices De verdad Si puedes Este Si lo hubiera pagado Si hubiera gastado por él Les quitaría cada centavo Fácil Sin ningún problema Porque es un juego Que de verdad Si te vas a hundir en él Si te vas a meter A hacer todo lo que te pide el juego O todo lo que te ofrece De verdad te ventas meses en él Y de hecho No hay mil años Simplemente Es lo que se había hablado Grand Theft Auto Este juego Lo que estamos viendo aquí Es el 40% del producto No se pasa que ni eso Sí porque todavía falta No hablamos de lo principal Tampoco Falta el Red Dead Online ¿Cuánto tiempo tiene El Grand Theft Auto Online Funcionando? 5, 6, 7 años Está el 5 en 360 también ¿No? Sí De hecho ¿Cuándo fue la última actualización? La semana pasada O sea Rockstar te va a dar contenido Semanal, mensual Te va a dar misiones Los eventos Los eventos ¿Alguno de ustedes jugó El Red Dead Online El original? No A mí me gustaba mucho Porque no hubiera el mundo abierto Y ya si tú querías Habrías tu ¿Cómo se llaman? Tu banda De pistoleros Y ya Lo que tú querías hacer Ahí estaba todo esto Y algo bien rudimentario ¿Y te afectaba En tu modo de historia? No No Pues yo era ¿Quién era? Era el Red Dead Revolver Mi personaje O sea Ni siquiera apareció en el juego El Red Dead Revolver Entonces Esto que estamos viendo aquí Yo creo que si va a ser Como pues Como la pica Rockstar Cada que se cae un juego O sea Es un par de aguas Porque hace una semana Yo jugaba Bueno hace dos semanas Jugaba yo el Assassin's Creed O jugaba antes eso O otro mundo abierto Digo Es que a diferencia de estos Que te dan un mundo gigantesco Donde no hay nada Aquí es un mundo gigantesco Donde está lleno de cosas Y eso atrapa mucho público Que no debería Por decir Yo he visto Yo vi niños jugando Grand Theft Auto Les digo Cosa que no debería hacer ¿Verdad? Porque es un juego Que es para adultos ¿Verdad? Pero Omitamos lo de niños Vi personas jugando Grand Theft Auto Y no estaban haciendo Prácticamente nada O sea Nada más estaban Que me voy por toda la vía Del tren O voy matando gente O Vamos a robar aquí O son Fíjate que algo Que me sacaba mucho Del original de Red Dead En línea que tenía Es que había gente Que compraba el juego Nada más para jugar En póker En línea O sea Y se pasaban Había torneos De juegos de póker Y o sea Era como que Que rollo Y aquí me ha tocado Escuché hace poquito Una historia de un vato Que dice que su papá Se mega picó Con eso Su papá siempre dio los juegos Y estaban picadísimos Los dos jugando Por horas Por todos los fines de semana Nada más el juego de póker Y el de dominó Y dando consejos Entonces Pues es que Está increíble Se mató todo lo que puedas Hacer Y no es que sea un comercial Es que sencillamente Si sorprendo Todo lo que Roxas le dedica O sea Y se nota Los siete O ocho años Que le metieron Nada más A pulir este juego Porque Hasta los huevillos De los caballos Y es que Lo que comentamos A la hora de la calificación Del juego Como comenta Arturo El juego perfecto Así no No existe Si no es de Sony Nada más Disculpen Pero Es que en un juego No solamente se Sony no hace juegos ¿Malde? Sony hace juegos Muchos Van a ser Dudos exclusivos Puros de patapón Pero no los hace Sony No, no los hace Sony Este Con tantos chinos Son muchas cosas Las que se califican No simplemente El modo de juego Ni la historia Son muchas cosas Y como lo comentamos Hay tantas cosas Que hacer Tanto que explorar Y es una diversión Que te va a durar años Y ya salido el juego ¿Lo considerarán El juego del año? Yo sí Pero ¿Tú cuál consideras El juego del año? God of War ¿Alguien aquí juega God of War? Yo God of War o Red Dead Yo no puedo opinar Porque no he jugado God of War O sea La verdad sería No es justo No sería una buena A mí no me gusta Pero él sí jugó Los dos Entonces Es que ya haciendo Como que Anivelando la balanza Por así No yéndome Ni por un lado Ni por otro Es que ya va de gustos A gustos Por ejemplo Los que Hemos jugado God of War Desde el primero Que salió O sea Simplemente ya sentimos Un cariño Por el personaje Es lo que te iba a decir No lo toman más así O sea No es más Como que le tiene Sentimiento Pero también va con esto ¿Tú jugaste el uno? ¿De qué? ¿De Red Dead? Sí No lo que ve Pero sí jugué el uno Yo por ejemplo Ya tengo una Un vínculo emocional De hace 5 o 6 años También con estos personajes Porque Como saben Red Dead es una percuela del uno Y muchos detalles De las ciudades De los personajes Se repiten O sabes Por ejemplo Lo que le va a pasar A cierto personaje En un futuro O te da nostalgia Porque por ejemplo Ves a Abigail Y a su hijo O los hijos de John Marston Todos chiquitos Y dices Ay en el segundo Yo sé que les pasa a ellos Yo sé que ¿Qué onda con todo? Es que ya Siendo más balanceados Es que ya es cuestión De gusto Por ejemplo Él dice que Para él está mejor En Red Dead En mi caso Yo siento que Para mí En mi punto de vista Muy muy personal Me gusta más El Google Por lo que representa Haber a Kratos En ese estado En el que está Lo que lo vimos En el tercer juego Que era un dios Tenía tantos poderes Y verlo acá Como más viejo Ya bien jodido A todos les digo Es una versión De All Men Logan En Kratos O sea Yo creo que Se agarraron Bueno Es que Los originales God of War No me gustaban O sea No No Se me dicen padres Pero Pero el Nuevo CD Que la metieron Que bueno Que no está cargada Que le metieron Mucho entusiasmo Mucha dedicación A la historia Ahí se aplaudo El hecho Del efecto De cámara Del gráfico De todo Sí Está más pulidito La verdad Y fíjate que Algo que no Que me ha gustado Mucho del Red Dead Es que No hay una Definida O sea Como que no se distingue Entre un corte De cámara Y un juego Normal Sí Pero que esto Bien hecho Entonces Por ejemplo Yo a veces Nada más pongo Objetivos Yo pongo el modo Cinemático Y me voy Y se ve Extremadamente bonito Ah bueno Sí Yo nada más Cuando pueden Yo no Ya ves ahorita Me vas diciendo Que puedo hacer eso También se me hace Mucha pérdida de tiempo Porque se va el camino O sea Tienes que ir de A a B Y hace una U Bueno te puedes ir así O sea La distancia más corta Entre dos puntos Es la línea recta Sí pero taché Taché se chica en Facebook Después le pausa Simplemente detente Y sirve Aparte sirve Porque en cochinas El caballo Lo tallas Y le ganas Te ganas Darzo me enseñó Darzo me enseñó Que cuando estoy jugando No debo hacer otra cosa Porque en muchas ocasiones Jugando Dark Souls Yo me quedaba Y aquí no pasa nada Llegaba un web y me Adiós Yo aprendí la lección Y dije no Si voy a poner Voy a ponerle pausa Le pausa Fíjate que algo Que está quejando mucho La gente del Red Dot Es que Bueno el Red Dead Es que estaba muy fácil ¿Se les hace fácil a ustedes? Yo lo que estaba comentando Hace rato Que yo no sé Si es un problema De inteligencia artificial Que lo cual Se me haría muy extraño Por parte de Rockstar Pero siento que los Enemigos fallan Muchos sus disparos Pero exagerados No sé si es para meterte En la ambientación De escucharlos O simplemente De verdad Fallan demasiado O sea Es tanto Que hay partes En las que No es necesario Ocultarte Te vas corriendo Disparando Y nomás De las balas Es que depende Yo también Siento que varía Por ejemplo De pueblo en pueblo Hay pistoleros Mucho mejores Que otros Por ejemplo En Valentine Te disparan Y salen Y salen Y salen Y disparo Pero ya cuando En cuanto llegas A Blackwater Con una recompensa Al máximo O sea Estás un kilómetro En la cabeza Es como que Ahí depende mucho De ello No sé si ustedes Ya llegaron A la recompensa máxima De dos en cuenta Pues yo creo Que nada más En Stowberry Cuando En una misión Principal Es decir Que De esa recompensa Y sí Era un infierno Porque nomás Me acercaba a la zona Y llegaban unos Corregidos De que Hey Venimos por tu cabeza Que no sé qué Bueno ya me rindo La verdad no tengo dinero Para pagar la fianza Me rindo Y todavía el tipo Y yo dije No pues me va a amarra No te da un fregazo Y luego te amarra Y perdí mi sombrero Y eso fue lo que más me dolió Regresé a ese punto Y lo que me gustó Es que ahí está Mi sombrero Después de días Dentro del juego Yo me acuerdo Que maté No que tiré unas cosas Al principio del juego Y regresé Ahorita ando buscando Unas cosas Donde empezó el juego A menos que se le lleve el río Si a menos que se le lleve el río O que se descomponga la carne Ahí siguen las cosas Como que no manches Eso ya pasó Que unas dos semanas Que estaba cargando el juego ahí O sea Y siguen ahí Todas las cosas O sea en vez De no manches Me sorprendió mucho Para mí Yo O sea Muchos dicen Que Zelda Breath of the Wild Llegó Dejó la batuta muy alta Para los mundos abiertos Yo pienso que sí Fue un cambio Muy radical A la fórmula De las torres De Ubisoft Pero Pero yo pienso que Red Dead Va un paso todavía Más allá En esa progresión De mundo abierto Porque no te satura El mapa De cosas que hacer Simplemente te pone Dos, tres iconos Y en el transcurso Sentir la ciudad viva Los mundos vivos En el que te aparecen Cosas aleatorias De que desde un ayúdame Hasta un que te voy a asaltar O hasta enemigo Ahí no es que Peleas de la gente Y nada más estoy Así parado en la esquina Viendo como se agarran a trancar Viendo a dormir el mundo Sí A mí me tocó Uno donde dos tipos Están de que Y me marca que me intervenga Pero por qué Son dos No sería justo Déjalos que se arreglen Es el viejo este Carajo Así se arreglaban las cosas Y nada más Y nada más va Y va así de coño Y ya lo tuyo Yo me acuerdo que Una vez decía Caminando en Valentine Y de repente Sale volando un tipo De la ventana Y luego Lo están golpeando Y yo de Ay no te voy a ayudar Nada más quiero ver Qué está pasando Y te piden a agarrarlo Y te voy a acostar con tu esposa En lo que estás noqueado Y yo Y ya está bien picado Tengo un veneno de víboras Levántate Oye eso sí El caballo Sí tiene que cuidarlo Yo me he dado unos Trancasos horribles Con el caballo Ya nos dimos cuenta Y se enoja Se enoja O sea ya por ejemplo A mí me ha pasado mucho De que choco choco Unas tres veces seguidas Y luego le quiero poner Este para ver las opciones Del caballo Que te dice acariciarlo Este Y no me aparecen O sea están bloqueadas Supongo que debe estar molesto Ya mejor le quito la silla Ya 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 Perdón Disculpame Nunca le ha hecho un fregazo Al caballo Oh sí Me dio un patadón Me dio mucha risa Porque lo mío fue accidente O sea yo Yo iba Yo iba sacándome Y le pico a círculo Y Le pego Y dije Y que se volvió Y pum Si no te perdona nada No no te lo perdona Y lo mío que es Llego Bueno Con mayor razón Son más caníferas No y algo que A mí con eso del caballo Me ha tocado ver Tantas cosas Son son Si se enojan A mí me ha tocado Que llegan lobos Y me tira el caballo Me tira Me tira y se va Y me he quedado así En medio tirado Con todos los lobos Bueno A mí al principio Me pasaba eso No sé si es por el vínculo Que haces con él Que yo ya lo tengo lleno Digo no te tardas mucho Nada más son cuatro ranuritas Este Pero ya Tarda más en tirarme Que al principio Ah no si Se queda ahí Y ya le da ahí de patadas A los lobos En lo que Le está cargando No sé verdad Pero si te me tarda más Antes 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 Me tumbó Y se iba Y yo no mames Nos pudimos ir juntos Porque me tiraste Y bueno Ya Ahorita Ya Como Andamos Acabando ¿Cómo le pusieron a sus caballos? Bueno Yo Este Al negro Le puse bronco Yo le puse Un nombre ¿No le pusiste el nombre? ¿Tú? Agro Yo le puse geláceo Agro Bueno ¿Cuántos tiene? ¿Legua? Yo nomás tengo dos Pero el principal Es el El Tennessee ¿No? Creo que sí Yo le puse geláceo El mío Ah bueno Yo es que yo tengo Me acaban de dar algo Yo no sabía que se le podía poner Nombra Sí No, no, no Nada más llegas al establo Ah bueno Es que No me siento Es que No sabía Y yo tengo otra yegua Cafecita Le puse caramelo Este Ah Yo le puse Por decirme eso Le pondré tu nombre al caballo Yo le puse Yo le puse Un pedazo de chorizo Pero no me lo acepto Entonces le puse geláceo Entonces ¿Neta no te aceptó Un pedazo de chorizo? Muy largo Está muy largo Y aparte Hay algunas palabras Que no te permite Porque son las que sonan Ah Con razón Pero ya es directamente Ya no el menú Red Dead Redemption Sino de Ya sea de PlayStation O de Xbox Ah ok Es que yo siempre le pongo Un pedazo Digo que la otra vez ¿Cómo te dije que era? Pulparindo Sí Sí Bueno Al caballo blanco Que dicen que es el que tiene Todos los stats Cuando el momento en el que lo llegue a atrapar Le voy a poner el nombre Del caballo de la historia sin fin El que se muere Ahogado Atrello ¿Cómo? Atrello Atrello es el niño El que lo muestra Pero Atraxo Algo así La verdad no recuerdo Perdónenme Por favor no me juzguen Pero no me acuerdo Cómo se llama el caballo Pero así le voy a poner Pero bueno Antes de concluir No me lo copien Una calificación final Que le quieran poner al juego ¿Tú primero? 10 9 8 Yo creo que un 9 5 Yo si le voy al 10 Y lo más raro que les haya pasado en el juego Lo más raro O sea la cosa más loca que hayan hecho 7 Tenía la jugada ¿Qué es lo mal? Ah pero el pez El pez 10 20 A mí me ha tocado Ir arriba del tren Lazar a alguien Darle Llevarme Todo el camino ¿A nata? Sí Todo el camino Lo voy a intentar Y luego empecé a saltar ese tren Y ya la policía venía sobre mí Entonces me escapé Me aventé del tren Pero o sea Estaba encima de un puente Caía en el río Me escapé de la policía Yéndome así de que Por abajito del río Nada Y ¿Qué terminaste? Me robó una carreta No sé Estuvo bien loco Todo lo que puede ser Inclusive creo que uno Terminó conduciendo el tren Así que Me ha tocado ver eso Entonces Es demasiado random Lo que te puede llegar a pasar A mí Una vez Creo que en una misión Que tenía una carreta Yo te quería llegar rápido Iba rápido Y dije Bueno Voy a agarrar la vuelta Por aquí como estoy O sea vamos a evitar Dar toda la vuelta Vamos a agarrar por aquí En eso se me atravesó Un güey con otra carreta Chocamos Chocamos los caballos Los de la carreta mía Se fueron Y los del otro güey Ahí se quedaron Y yo como que Bueno Ok Discúlpame señor No sé Y el vato se baja Y Oye maldito Pero ¿Por qué me atacas? No entiendes De repente Se busca 50 dólares Y yo No hice nada Es que no sé También depende Depende también Como andas Porque si te pones El outfit Del forajido Pues estás diciendo Soy un rotero A mí lo que más Me ha pasado Es que me dicen Que huelo bien gacho Que apesto horrible ¿Lávalo? Sí, sí, sí Ya sé Pero digo Que huevo Ir a meterme a bañar ¿Han visto eso por ejemplo De que si te disparan Y trae lodo Y sangre Y te crues por un río Dejas todo el rastro De sangre y lodo Se está lavando Y ahí te quedas un rato Y te mueves Llega un punto En el que ya no trae Y de hecho Cuando pones Esto como el efecto lento Donde se ve tu olor Disminuye el aroma Entonces a mí me pasó eso Cuando fui a un establo Con mis caballos Perdón Este Me dicen ¿Hueles eso? Huele horrible Maldita sea No sé qué es Pero huele horrible O sea soy yo Es el perfecto que soy yo Oye Me merece porque Empecé a que lo tengo Bien rasuradito Y con el pelo corto Se parece a un Flavor Fear Spine El de Wonder Woman Ajá Está igualito No sé por qué Si ustedes No, yo la barba Se la dejo Yo también Yo lo tengo rasurado Con el pelo corto Y súper flaco Y se parece a Súper flaco no es sano O sea Él te dice Está por debajo Ah sí Ya me di cuenta Que estaba flaco Ya le empecé ¿No les ha pasado Que van caminando O sea que no se casan Un animal Se lo echan acá Se manchan de sangre Y que de repente No sé Te cuenta Y te dice Eres un asesino Que no sé qué Y si tú le contestas En buena forma Sin confrontar Le dices No, no, no O sea es un animal Yo estaba cazando Un animal Ah ok Es que con ese traje Como tú me dices Con ese traje Sí, sí me das miedo No sé A mí lo que me ha pasado Es que si alguien Hay muerto por un lado Y me bajo Y yo nada más a ver Testigo Y yo ¿Qué testigo? Busca el testigo Y yo Eh espérate Ah me quieres matar Y yo Se busca Me encanta Me encanta Me encanta Uno que estaba testigo Pero como estaba Hasta la fregada Que estaba en el ranch Y la policía Estaba hasta el otro lado Ni siquiera le iba cazando Así atrás del caballo Y iba Todo el camino así Y hasta que estaba Pasando una jugada La policía Lo la sé Tú no viste nada No yo no vi nada Y ya Fierro Fierro Pero bueno Pues muchas gracias Por eso Escuchó en este pequeño análisis La verdad es que Si no están jugando Red Dead Redemption Es una compra obligada Para mí Es una compra obligada Yo creo que va a ser Un juego que te va a ofrecer Años de Pues de estar Con contenido nuevo Ya una vez que estrene De hecho estrene este mes ¿No? La beta La beta Red Dead Online Red Dead Online ya empieza Yo creo que empieza con problemas Como cuando empezó Grand Theft Auto Online Que estaba imposible De jugar al principio Pero si la logran librar Va a estar impresionante Y ojo que Rockstar dijo Que no iba a dejarle Dar contenido a GTA Online O sea van a estar Los dos servicios De hecho hay contenido Red Dead GTA Si juegas unas misiones En Grand Theft Auto Se te pasan contenido Para Red Dead ¿Creen que vaya a tener Un Battle Royale? Porque por ahí me dijo Un amigo que Al parecer había escuchado Que podría haber Para el Red 2 Yo lo que quiero No es un Battle Royale A mi hay un modo zombie Otra vez O es que el modo zombie Está bien genial Una historia de zombies Otra vez O de vampiros Lo que ustedes quieren Ya hay zombies Ya me tocó ver Algunos nativos Que parecían zombies Porque te salen corriendo Te pegan Te muerden Y tú O los traen chicles De cocaína Es que son vatos O sea se ve que son Tipos de los Así de fotos antiguas De los indios todavía Ok Y yo creo que sí Pueden ahí como que Están empezando a calar Si juego en un juego online Ahí sí tienen Mi compra asegurada Cuesta un peso O quinientos Ahí lo voy a comprar Un Battle Royale Están interesantes Fíjate Porque sí hay En el Grand Theft Auto Online Un Battle Royale He escuchado que hay O que tú lo puedes creer Me imagino que no Más en la versión de PC No Con el Rockstar Creator Bueno Rockstar Editor No sé cómo se llama Que de hecho ya va a estar Esa edición No sería muy de sorpresa Ya ven que ahorita Está muy de moda Sí está muy de moda Pero estaría padre No de bajeros Digo porque no es esto Súper rápido O sea Tardas en cargar Y O sea A mí se me parece Aunque el autoapuntado Lo arruinaría mucho Sería muy fácil Matar a tu contra No creo que funcione En el online Del primero No te lo limitaban Bastante el autoapuntado Bueno en GTA Online No te lo limitan Si lo tienes en automático Es automático Pero aunque falte un chino Que te dé un disparo A cinco kilómetros de distancia Ah sí Pero bueno Entonces muchas gracias Por no haber escuchado Ya saben que este presente De nuestras redes sociales No somos ñoños Ya está la reseña Ahí en el sitio Va a haber más contenido Del Antepauto Arturo tuvo Contenido de la beta De Fallout Si en estos días Voy a pasar material Y hablar sobre mis impresiones Y ya saben que tenemos Por lo pronto Pues El Smash Brothers El Ultimate El Pokémon Let's Go Tenemos ¿Qué más juegos van a llegar? Spyro Ay qué asco Spyro Yo quería comprar El Overkill The Walking Dead Pero pues no No he visto que lo vendan Ni he visto nada No creo que Se retrasó Se retrasó Se retrasó Pero el próximo año Se retrasó Ay güey Faltan tres meses Bueno depende De qué parte del otro año Eso puede ser diciembre Del 2019 Y aparte de este juego ¿Qué otro tienen apartado ya? Yo estoy esperando Smash Ultimate Y cancelé mi beta Mi pre-beta de Fallout Ya verán Las impresiones del podcast Para este año No son buenas Para este año El próximo Yo Kingdom Hearts 3 Y Resident Evil 2 Yo nada más tengo Para todo Resident Evil 2 Yo tengo mi Kingdom Hearts 3 Y mi Smash Ultimate Y un poquito Unos dos meses después Devil May Cry Yo sé que quiero Shadow's Day Twice Seguro Y tú vas a jugar Los que yo tengo Yo no voy a jugar La verdad Porque no No me llaman la atención Pero bueno entonces Muchas gracias por no escuchar Espero que les haya gustado El contenido De nuevo muchas gracias Sergio, Arturo, Alexis Gracias por escucharnos Gracias por invitarme Esperemos que estén Cerca de nosotros Y pues ya Me están cortando aquí Así que nos vemos